Hola chicos y bienvenidos de nuevo al apartado de reviews de Young & Hunters. Lo primero de todo y lo que destaca es que viene con todos los elementos para su instalación. Lo primero que podemos encontrar es el acople que pondremos nosotros en la correa del rifle y viene con todos los distintos tornillos con un par de llaves Allen según la montura que tengamos nosotros. En cuanto a especificaciones, lo más importante y lo más novedoso, esta pestañita que vemos aquí, porque a diferencia de otros productos anteriores, hay veces que abrías y se movía, se desplazaba y te da un poco de inseguridad. En este caso tiene un bloqueo con esta pestaña que podemos apretar y abrir. Se queda completamente fijo. Algo bueno que tiene, que han optimizado, es esta pestañita de aquí, lo cual nos permite que tenga más o menos holgura y soltura para que podamos seguir la presa cuando estamos apuntando. Otro de los elementos más interesantes y que personalmente a nosotros no nos sirve mejor con estos botoncitos podremos alargar directamente las distintas patas. Lo bueno que tiene es que son independientes, entonces se ajusta al terreno según las necesidades que tengamos. Todo esto es para que se ajuste a nuestro tiro. Por último, también podemos seguir ampliándolo por abajo y lo bueno que tiene son estos tocones de silicona, que son los mismos materiales que los sifles que tenemos y que se ajustan muy bien a lo que son los terrenos, no deslizan y agarran perfectamente a la superficie en la que estamos tirando. Os preguntaréis dónde podéis encontrar esta maravilla de producto. Como siempre, lo podéis encontrar en nuestro Marketplace, en www.jowandhunters.com. Obviamente, os animamos a que lo compréis antes de que se agoten las unidades limitadas que tenemos.